Ante la inminente caravana de inmigrantes que partirá de San Pedro Sula, Honduras, hacia Estados Unidos atravesando por suelo mexicano. El gobierno de México busca evitar un nuevo «portazo», como el que se dio en el Puente Internacional Ciudad Hidalgo, Chiapas, por lo que ya hizo contacto con los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, para evitar otro incidente. Así lo confirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, al recalcar que se está atendiendo la caravana migrante desde su origen para evitar que tengamos un conflicto, una escena similar a la que se vivió cuando se dio el portazo en la frontera sur. Nuevo éxodo de migrantes hondureños busca pasar por México. En entrevista, el funcionario federal dijo desconocer el número de migrantes que formaran la cuarta caravana que atravesara el país, y pidió no especular. No obstante, de acuerdo a defensores de los derechos de los migrantes y distintos medios de comunicación, se estima que serán alrededor de 15.000 personas que salgan este martes de Honduras rumbo a Estados Unidos. Al ser cuestionado sobre esto, Encinas recalcó que la apuesta del gobierno federal es por el derecho a la movilidad humana, además de una migración ordenada, segura y regular, por ello, quien entre de manera regular con su registro no tendrá ningún impedimento. Caravanas migrantes obtienen fondos vía Internet. Rodríguez confió en que en un nuevo ingreso de centroamericanos al país haya orden, seguridad y regulación, por ello, aseveró que ya sostuvo una reunión con autoridades del municipio de Tapachula, y que se mantiene la comunicación con autoridades de los países del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica. Estamos atendiendo la caravana porque también los países de origen tienen responsabilidades, esperemos cumplan, dijo en entrevista. ¡Gracias!